Música Me voy a coger mis vacaciones, hay donde uno ir para el género, me se tiran en las canciones. ¡Pum! 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 Están aquí en la Oly Music, dicen que hay que cantar todo mundo sin zapatos. Sin un PCR. Y el PCR negativo. Aquí estamos, uno de los más pegados del Top Barajero Suena. ¡Pum! Los primeros y los segundos. ¡Pum! Tengo un chico que viene aquí donde se sacan los palos, de verdad, aquí en el Oly Music. ¡Vamos aquí! Ahi no los gringo. ¡Pum! ¡Ay no lo gringo! ¡Phone! ¡Ainflego! ¡Ainflego! ¡P잠ego! ¡A stitch também homepage! ¡IDA gotala logo! ¿No te feliz? ¡Eno te feliz! ¡ know mucho! ¡ havekell mamá! ¡A autom show! ¡Aqua! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!